En un poema que el gusalo en el melonar alababa la creación, hasta el polvo hermano y el gusalo en el melonar alaban la última sílaba del salmo. Gracias, es que esa finca, ese pedazo tiene como un embrujo, tiene un lugar extensivo, que bueno, no he entrado ni una vez. No, porque de pronto se mete por allá, ¿qué le falta? Sandra, estas no son las hojas del yadumo. Pero paso, para la mano, va para arriba. ¿Sandra, sí? Sí. Les quiero contarles que Gutiérrez González tradujo a Víctor Hugo, tradujo varias cosas. Es la primera edición de Gólico Gutiérrez González, 1800, él va a morir en 1872, y este libro es de 1809, agosto. Ay, ese libro ya tiene 100 años. Sí, ese libro es sagrado. ¿Quemado? ¿Cómo es? Sí. Eso es quemado. Así. Vamos a mirarlo, está muy bien. Las hojas grandes. Vea, esta es otra parte de abajo. Juntos tú y yo vinimos a la vida. Los árboles tienen que oír esto. Llena tú de hermosura y yo de amor. A ti vencido yo, tú a mi vencida, nos hallamos por fin juntos los dos. Y como ruedas mansas, adormidas, vean qué palabra tan linda, no adormecida, sino adormida, que se permite la poesía. Juntas las ondas en tranquila mar, nuestras dos existencias siempre unidas por el sendero de la vida van. Ay, Dios mío, yo amo este poema. Cuál dos suspiros que al nacer se unieron en un beso castísimo de amor, como el grato perfume que espacieron flores distantes y la brisa unió. Ellos están, las cenizas de los dos están en la caprita chiquinquirá. Entonces, miren esto. Que en el sepulcro nuestros cuerpos moren bajo una misma lápida los dos. Más mi muerte jamás tus ojos lloren, ni en la muerte tus ojos cierre yo. Es el mejor poeta de Antioquia en el siglo XIX, con Epifanio Mejía. Ay, no, yo amo de Gutiérrez González. Tengo que mandar. No, ¿cómo se llama aquel puente? Puente Santa. Santa, Santa. Estamos en un agap, una fiesta de amor. Y el agapanto es la flor del amor. Agapimú, mucho amor en griego.